Tres aprendidos y la recuperación de varias motocicletas reportadas como robadas fue el resultado de varios operativos ejecutados en el Cantón Puerto Viejo en la provincia de Manaví. En una operación conjunta de la Policía Nacional, específicamente del Distrito Puerto Viejo, entre el Sistema Preventivo y el Sistema Investigativo, se pudo desarticular una organización dedicada al robo de motocicletas en vista de que desde el día de ayer se habían dado ciertas alertas de robos de motocicletas en el sector centro de Puerto Viejo. Estefanía Calderón de la Policía Judicial del Cantón Puerto Viejo dio a conocer los resultados de los operativos que realizaron todas las unidades policiales en la mencionada jurisdicción. Se realizaron varias intervenciones en las cuales se obtuvo los siguientes resultados. Tres personas se encuentran en este momento prendidas, al igual que seis motocicletas se encuentran recuperadas. Cinco terminales móviles. Freddy Ábalos Tello, comandante de la subzona Manaví, indicó que todas las evidencias pasarían a cadena de custodia en la Policía Judicial para que a lo posterior los propietarios con la documentación puedan recuperarla. En este momento todas las evidencias son puestas a órdenes de la autoridad competente, ingresan en cadena de custodia a la Policía Judicial y posterior de esto, pues las personas que tienen los documentos de respaldo de que son propietarios de las motos deberían hacer el trámite respectivo a la Policía Judicial para que éstas puedan ser entregadas a sus propietarios. Desde Malta Manaví, Carlos Delgado, Fusión Informativa.